Comerciantes y locatarios del mercado de artesanías de Santa María el Tule señalaron que no hay ventas y que el turismo en este lugar ha bajado considerablemente, ya que ni siquiera en el puente vacacional de Día de Muertos incrementaron sus ventas. Está muy baja la venta, está súper baja y ya queremos que haya turismo para que podamos vender. Y ya que pasó su padre, los maestros ya bajaron muchísimo, muchísimo las ventas y ya queremos que arreglen eso para que vengan los turismos, para que tenemos ventas, que sea poquita. Dijo que a pesar de que ya no hay plantones ni bloqueos, las afectaciones son graves, pues el turismo ha disminuido y con ello las ventas, sobre todo ahora que es temporada baja. Ahora es que no hubo puentes porque no hubo nada de venta, no sé por qué está pasando esto, pero estuvo tranquilo, Día de Muertos, ahorita está, pero igual. Lamento que las autoridades no implementen estrategias que les permitan aumentar el turismo y con ello las ventas. Dijo que esperan que las ventas se eleven en próximos días para que puedan recuperarse de las pocas ventas del año, sobre todo ahora que se acercan las festividades de diciembre. Con imágenes de José Antonio Reyes, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.